¡Venga, baje, garipote! ¡Valeo! ¡Bien, garipote! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, güey! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ese es mi gallo, chica, güey! ¡A huevo! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Échale, Jonathan! ¡Échale! ¡Prépate, güey! ¡Prépate, Jonathan! ¡Prépate, Jonathan! ¡Súbete, Jonathan! ¡Súbete! ¡Súbete, güey! ¡Súbete! ¡Súbete, Jonathan! ¡Súbete, mi yona! ¡Súbete, mi yona! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, mi yona! ¡Viente, viente! ¡Vámonos, güey! ¡Está agarrando! ¡Sale! ¡Trépate, güey! ¡Trépate, güey! ¡Trépate! ¡No, güey! ¡Trépate! ¡Trépate, vas, vas! ¡Trépate! ¡Trépate, güey! ¡Trépate! ¡Trépate! Agárrenlo mi chota Agárrenlo mi chota Agárrenlo mi chota Agárrenlo mi chota Venga 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 Ahí está el blanco Nadie puede poner blanco o qué ¿Puede el blanco? No mete el blanco No mete el blanco Se ve el blanco Ahí va Jonathan Jonathan tras el blanco Venga Jonathan Todos Jonathan Jonathan Ahí está Jonathan Trépate 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 Pásame 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 Pásame